Y vamos con todo, Rafael Villar y su nuevo K, de Morelos El paso lagartija es el que está de moda Y aquí viene, y aquí está, el paso de la lagartija sensual Y ahora sí, nos vamos pa'l surja Con este pasito de la lagartija El paso lagartija es el que está de moda El paso lagartija vamos a bailar El paso lagartija es el que está de moda El paso lagartija vamos a bailar Bailando y gozando con las chicas guapas Con este gran pasito de la lagartija Bailando y gozando con las chicas guapas Con este gran pasito de la lagartija Y este es el movimiento rico de la lagartija sexy Bailando y gozando con las chicas guapas Y esto es para todas las chicas que les gusta la lagartija Bailando y gozando con las chicas guapas Bailando y gozando con las chicas guapas Ahí se acabó el paso de la lagartija O STAND recognizing La lagartija L geschaffto el paso lagartija Y esto es para todo durante 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 literally chuy L faced y llame esta le ronda Just peace äus